Hola amigos, soy Sword and Mark y hoy vamos a hacer, bueno, un vídeo informativo para eso, que vosotros elijáis el próximo directo del canal. No se sabe cuándo lo voy a hacer, pero ya se sabe qué juegos voy o quiero que vosotros escojáis para hacer, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. He hecho una lista en Straupol de cuatro juegos que vosotros tendréis en el link de la descripción. Solamente tendréis que cliquear y ahí tendréis que darle a cualquiera de los cuatro juegos que tengáis y podréis darle eso, el voto a él. Es muy fácil, ya hice uno y salió muy muy bien. Vale, como digo, antes que nada, tengo que deciros una cosa. No puedo jugar a juegos online y después también streamear un directo, porque el juego online se me come todo el internet y el juego en directo, ¿de acuerdo? El streaming se pierde totalmente, así que por mi conexión cutre pop no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Así que lo siento, seguramente en los próximos años, seguramente podré cuando tenga una mejor conexión, pero ahora por lo pronto no puedo. El primer juego es Dragon Quest VIII en modo extremo, modo difícil. ¿Queréis volver verme a jugar a Dragon Quest VIII? Pero ahora de una forma más especial, voy a jugarlo de la manera difícil, o sea, sin armas. No voy a utilizar armas en este juego. Además, vosotros tendréis que ponerme dos o tres dificultades extra. No me pongáis extras como, no puedes llevar nada de defensa o no puedes levear, porque si no este juego sería imposible. Podéis decirme, por ejemplo, no puedes utilizar accesorios, yo de acuerdo, y también, por ejemplo, no puedes utilizar el pote de alquimia en todo el juego, y yo, joder, de acuerdo, también. O por ejemplo, no puedes, por ejemplo, no puedes utilizar objetos medicinales o objetos que te curen en el juego, en las batallas, y yo, puta madre. Así que eso, votad si queréis que vuelva a jugar a este juego en modo difícil y con muchos directos para que vosotros también podáis comentar lo que os parece el directo. El segundo es Zelda Minish Cap. Mucha gente dice que juego a Zelda, y este me parece un juego apropiadísimo para lo que quiero en el streaming. Es un juego brutal, increíble, uno de los mejores juegos de GBA, incluso a la altura del Zelda Link to the Past, pero no creo, porque ese es el mejor Zelda que he jugado nunca. Así que eso, si queréis que juegue a Zelda a Link to the Past, guía completa y con todos vosotros en online, ya sabéis que tenéis que hacer. Después está Pokémon Equipo de Rescate Rojo, otro juego de GBA, sí señor, este es un juego chulísimo, a mí me encanta, y me encantó la vez que lo jugué. La verdad es que es un juego muy variado y no es de los Pokémon, ¿de acuerdo? Y además es bastante más difícil que cualquier otro juego de Pokémon que os podéis jugar, sí señor. Este es un juego donde primero te hacen unas preguntas y te hacen escoger a uno de tus amigos, ¿de acuerdo? Y tú eres un Pokémon que está en el mundo de los Pokémon, sí señor. ¿Eres un Pokémon que habla? No eres Meowth, o sí, puede serlo, quién sabe. Vale, y ese es un juego brutal por turnos y seguro que muchos lo conocéis. A mí me pareció una obra maestra de juego, ¿de acuerdo? Y después se hicieron muchos juegos iguales, también muy muy buenos. Y por último está The Binding of Isaac Rebirth, un juego el cual lo disfruté de una manera brutal. Subí una partida, ¿de acuerdo? Al canal, pero solo para pasarme el tiempo, ¿de acuerdo? Y desde ese momento todos diciendo, ¿por qué no subes The Binding of Isaac? ¿Qué está pasando? ¡Sube por favor más! Y por eso, ¿queréis que juegue algunas partidas en directo, dos o tres partidas en directo cada día? Porque si no va a ser imposible, porque una partida puede tirarte 30 a 40 minutos fácilmente. Y quiero volver a jugar este juego porque estoy hypeado del nuevo pack de DLCs que van a sacar con 100 objetos más y todo eso. Así que nada, espero que también lo votéis. Bueno, y eso es todo, espero que os hayan gustado estos cuatro juegos, creo que lo he hecho lo más variado posible. Y espero que votéis al que más os guste, sí señor. Y ya sabéis, lo siento por los juegos online, pero no puedo por ahora. ¿Jugaré con vosotros a juegos online, de acuerdo? Cuando tenga una mejor conexión. O seguramente, eso, haré otro tipo de juegos. Vale, y antes que acabe este vídeo cortito, tengo que deciros un par de cosas. Estoy maquinando de hacer un vídeo de preguntas y respuestas para que vosotros me podáis, eso, decir todas las preguntas. Lo haré en poco de tiempo, ¿de acuerdo? Vosotros ya intentad maquinar vuestras preguntas contra mí, ¿de acuerdo? Se valen todo tipo de preguntas. Así que, ya sabéis, echadle morro al asunto. Y eso, espero que os haya gustado este vídeo cortito. El link de la lista de juegos está en la descripción, ahí podréis votar muy fácilmente. No hace falta estar suscritos, ni nada por el estilo, solo clic y se acabó. Y el que gane dentro de no sé cuánto tiempo, dentro del tiempo del que pueda hacer un directo, ¿de acuerdo? Veré cuál es el mejor y cuál gana. Así que nada, hasta un próximo capítulo. ¡Adiós!